Hola a todos, bienvenidos al videotutorial denominado Red SARA y Servicios Horizontales, donde vamos a profundizar en la red interadministrativa, en la red SARA, que tiene un doble objetivo. Por un lado, proporcionar un canal común, un medio único de comunicación interadministrativo para todas las administraciones públicas que quieran intercambiar datos e información. Pero por otro lado, sobre esa propia red, ofrecer ciertos servicios horizontales de los cuales se puedan beneficiar todas las administraciones. Bueno, pues sobre esos dos temas vamos a tratar en este videotutorial. En primer lugar, si hablamos de la red SARA, bueno, la vemos como una autopista de la información, donde todas las administraciones públicas pueden intercambiarse datos, comunicarse, enviar información. Es una red, es muy importante decirlo, a la cual se conectan las administraciones, pero no los ciudadanos. Y en esa red podemos encontrar también servicios. Es decir, yo como administración pública, en un momento determinado me conecto a la red SARA y puedo utilizar servicios que están ahí disponibles para que me puedan facilitar construir mis proyectos de administración electrónica. Esto es muy interesante y es algo sobre lo que ha hecho un esfuerzo muy grande el antiguo Ministerio de Presidencia, actual Ministerio de Política Territorial, para desplegar una serie de servicios básicos que así permitan a las administraciones públicas desplegar sus infraestructuras de administración electrónica de una forma sencilla. Vamos a ir viendo algunos de esos servicios claves. En primer lugar, vamos a hablar de la plataforma de intermediación. Este quizá es el servicio más importante o más decisivo dentro de la red SARA. Es el también denominado servicio de verificación de datos, con las siglas SVD, que lo que nos permite es básicamente proporcionar una infraestructura tecnológica para intermediar datos, para conectarnos. Es decir, a través de esta plataforma, a ella se pueden conectar administraciones como proveedoras de datos, proveedoras de información, y administraciones como consumidoras de datos, consumidoras de información. En un momento determinado, pongamos un ejemplo práctico, la Tesorería de la Seguridad Social podría conectarse a este sistema para ofrecer el certificado de vida laboral que ellos proveen al resto de las administraciones públicas. Y a partir de ese instante, a partir de que esos datos de vida laboral están facilitados por la Seguridad Social a través de esta plataforma, cualquier otra administración podría conectarse a la plataforma para recuperar los datos de vida laboral que necesitase. Ese es un poco el concepto global. En el fondo, lo que busca evitar, y por tanto ir a fondo en cuanto al cumplimiento de los derechos del ciudadano en la Ley 11-2007, es evitar que los ciudadanos tengan que aportar en sus trámites la fotocopía del DNI, el certificado de empadronamiento, o cualquier otro documento en papel que, tradicionalmente, en la administración basada en el papel, pues se entregan en ventanilla. Es muy importante destacar que para estos intercambios es necesario recabar el consentimiento expreso del administrado, es decir, no se pueden hacer intercambios sin que el ciudadano lo sepa, hay que recabar su consentimiento por temas de protección de datos, está disponible para usuarios, para funcionarios habilitados y para aplicaciones, es decir, esta obtención de datos es factible para sistemas que automáticamente tramiten los procedimientos, con lo cual no habría intervención humana, es decir, si en un procedimiento administrativo es necesario obtener esos datos, ese procedimiento los podría recabar, pero también es posible que para trámites que se estén realizando diariamente en papel y queramos evitar que el ciudadano aporte cierto documento, pues un funcionario habilitado pueda conectarse a este servicio para solicitar esos datos de un ciudadano. Mejora la calidad de los datos, es evidente, cuando los datos los aportaba el ciudadano, pues puede estar aportando un papel, un documento, una fotocopia que obtuvo hace tres meses, seis meses, un año. En cambio, cuando nos conectamos a este servicio de verificación de datos, a esta plataforma, los datos que obtenemos son los datos reales en ese instante, por tanto, la calidad de los datos mejora mucho. Es necesaria una solicitud previa de alta en el servicio, es decir, cualquier administración, por el mero hecho de estar conectada a la resara, no puede utilizar inmediatamente este servicio. Tiene que solicitar el alta, puesto que queda registrada qué administración es, como veremos, hay que autenticar las peticiones y las respuestas, por lo tanto, hay que registrar el certificado que usa cada administración para firmar sus transacciones, o sea que queda un registro bastante interesante para posteriores auditorías. Y fomenta las transmisiones electrónicas entre administraciones públicas. En este gráfico lo podemos ver un poco más claro, para que todos lo comprendamos. Vemos representada en esta figura lo que sería la propia plataforma de intermediación que se ofrece a través de la resara, y podemos pensar en organismos que estén conectados a ella y que puedan utilizarla, bien, a través de los propios servidores que tramitan los procedimientos de forma automática, estos servidores se comunicarían directamente con la plataforma de intermediación para recabar esos datos, o bien a través de funcionarios habilitados de empleados públicos que a través de ciertos formularios básicos podrían solicitar los datos personales de un ciudadano y tendrían que firmar electrónicamente con su certificado de empleado público esa transacción. En ambos casos, la petición llega a la resara, a la plataforma de intermediación. La resara lleva un registro muy serio sobre estas peticiones y las respuestas que se realizan y esto implica que se verifiquen las firmas de las peticiones, es decir, todas las peticiones tienen que ir firmadas, bien por un empleado público o bien con un certificado emitido a nombre de esa administración o de un órgano de esa administración. Las firmas se verifican y además se les incluye un sello de tiempo de forma que hay una fea ciencia en cuanto a la fecha y hora en la que se produjo cada transacción. Cuando esa transacción se valida, cuando la solicitud queda claro que se puede realizar y se almacena, automáticamente se redirige a la entidad que es dueña de esos datos que se están solicitando, que puede ser la Dirección General de Policía, el Instituto Nacional de Estadística, la Seguridad Social, todas las que están conectadas como proveedores de datos. Esa entidad es la que finalmente construye la respuesta, la envía a la plataforma de intermediación y la plataforma de intermediación la encamina de nuevo al usuario, al empleado público o al sistema automatizado de esa administración que requirió los datos. Bien, por verlo de una forma más esquemática, secuencial, observamos que el proceso que se sigue, por un lado, es validar la firma, por otro lado, controlar el acceso de ese organismo a esos datos, ver si realmente está registrado, si está dado de alta, registrar o guardar la petición, poniéndole un sello de tiempo que acredite esa fecha y hora, solicitar al organismo concreto que tiene que proveer los datos la construcción de la respuesta, de los datos concretos que hay que enviarle a esa administración peticionaria, generar la respuesta y guardar un registro de esta respuesta al cual también se le aplica un sello de tiempo para tener una garantía de la fecha y hora. Bien, organismos que actualmente proveen datos y que, por lo tanto, están poniendo ahí esa información disponible para el resto de administraciones públicas, pues ahí tenemos la lista que va creciendo día a día. Dirección General de Policía, para datos de identidad, Instituto Nacional de Estadística, para datos de residencia, Servicio Público de Empleo Estatal, para datos de prestación por desempleo, el Ministerio de Educación, para títulos oficiales, la Dirección General del Catastro, para datos catastrales, la Agencia Tributaria, para datos sobre deudas tributarias y la Seguridad Social, para datos sobre deudas y sobre altas en fecha concreta. ¿Cómo hacen estos intercambios a través de este sistema? ¿Cómo se realizan? Bueno, hay un estándar. El estándar se denomina SCSP, Sustitución de Certificados en Papel, que lo que hace es definir todos los elementos técnicos y semánticos necesarios para que esos intercambios se puedan producir y ambas administraciones se entiendan, se comprendan. Es decir, se definen lo que son los estándares XML para intercambiar la información y las medidas de seguridad necesarias a aplicar a esos intercambios. Todos los intercambios son confidenciales, van cifrados. Cada administración, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, cada proveedor de datos, es capaz de definir de forma precisa la información contenida en lo que se denominan los volantes. Es decir, por un lado, el estándar define cómo se construye esa comunicación, cómo se envían los datos, pero luego cada administración individual tiene cierta competencia para definir la estructura de los datos concretos que envían, de tal forma que estas comunicaciones se puedan realizar. En esta transparencia, lo que vemos es una lista más o menos actualizada de los modelos de datos concretos que disponibles y que ofrecen cada uno de los proveedores de datos que he comentado antes. Esta lista sigue creciendo. La idea es que, poco a poco, toda la Administración General del Estado, incluso todas las comunidades autónomas, se vayan adheriendo a este sistema y proporcionen nuevos modelos de datos que permitan sustituir la aportación de documentos en papel por la consulta automatizada de esta información. Ahí vemos muchos datos que ofrece la Agencia Tributaria, obtención de licencias de transporte, subvenciones, tramitación de permisos, el INE también lo tenemos, educación con títulos universitarios, no universitarios, catastro... Bueno, es cuestión de cada Administración ver lo que necesita y ver si esa información que necesita ya está ofertada a través de la Resara, a través de esta plataforma. Bien, apartamos, dejamos a un lado la plataforma de intermediación, pasamos a otra iniciativa importante, que es la plataforma ArrobaFirma. Este es un servicio muy interesante que entra dentro del concepto general de plataformas de validación de certificados. Las plataformas de validación de certificados es algo que cada vez es más necesario, ya que cubren un poco el hueco de ofrecer servicios como tercera parte confiable que oferten un valor añadido a las Administraciones. Es decir, a día de hoy, el gran problema que existe, entre comillas, si se puede considerar problema, es que cada Administración que quiere montar servicios de Administración electrónica, si quiere soportar a los distintos prestadores que a día de hoy existen en España, es decir, si quiere admitir que un ciudadano pueda presentar algo en su registro con el DNI electrónico, con el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con el certificado de la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana, con el de ICEMPE, con el de CACER, es decir, si quiere soportar como medios de identificación a todos los prestadores que a día de hoy existen, pues tiene que ir haciendo desarrollos concretos que le permitan conectarse a cada uno de esos prestadores para cuando alguien se identifica con un certificado de ese tipo, comprobar si efectivamente ese certificado es válido. Esto supone un costo alto y un tiempo de desarrollo que va creciendo en el que además, cada vez que surge un nuevo prestador o emite un nuevo tipo de certificado, pues tendrías que ir adaptando tu sistema y eso es complejo. Entonces, lo que ocurre es que surgen estas plataformas de validación de certificados que son terceros de confianza que evitan a las administraciones tener que llevar todo ese peso de actualización y de soporte de nuevos prestadores y lo que ofrecen es un punto único al que las administraciones tienen que conectarse para comprobar la validez de un certificado y es esa plataforma la que, a su vez, internamente tendrá implantados todos los mecanismos de conexión necesarios con cada uno de los prestadores que existen para de verdad comprobar si el certificado es válido y devolver una respuesta única a la administración. Lo vemos en este ejemplo de aquí en el cual un ciudadano se conectaría a la administración pública que sea necesario para hacer un trámite y presentaría su certificado para identificarse en el sistema. Esa administración, en vez de conectarse directamente con el prestador para comprobar si ese certificado que acaba de presentar el ciudadano es válido lo que hace es conectarse a la plataforma de validación de certificados con independencia del prestador que haya emitido el certificado y a esa plataforma le indica cuál es el certificado con el que el ciudadano se está conectando. La plataforma es la que contiene toda la lógica de conectarse a las distintas autoridades de certificación a los distintos prestadores y obtener la información sobre la validez o no sobre el estado actual de ese certificado. Esa información que obtenga la devuelve a la administración que a su vez actúa de la forma que sea necesario en función del procedimiento. De tal forma que las administraciones se conectan a un punto único. Bien, pues ese punto único que permite interpretar la información que hay dentro de los certificados que esto es algo también muy importante es decir, saber el DNI, el nombre los apellidos del ciudadano que se está conectando y comprobar el estado de validez de un certificado es lo que ofrece la plataforma ArrobaFirma. Hay otras plataformas de ámbito privado pero la que ahora mismo está más extendida en las administraciones públicas y que está accesible desde la red Sara es ArrobaFirma. Es un ejemplo claro de iniciativas de servicios horizontales dentro de la red Sara que además no solo ofrece servicios para validar certificados aunque sin duda es el más importante de hoy el que está más extendido el que casi todas las administraciones públicas que están conectadas a la red Sara están utilizando sino que también ofrece otros servicios orientados a la administración electrónica como servicios de cifrado, de firma electrónica de auditoría, de custodia siempre servicios muy orientados a la parte de seguridad de la administración electrónica a todo lo que sean intercambios seguros autenticidad, no repudio, etc. Bien, otro servicio horizontal muy interesante dentro de la red Sara es el servicio de notificaciones electrónicas sus siglas son LSNE Servicio de Notificaciones Electrónicas es un servicio implantado en colaboración entre el MAP y Correos y permite realizar notificaciones de actos administrativos por medios electrónicos con pleno valor jurídico es una plataforma que está puesta a disposición de todas las administraciones públicas para integrarse a ella pero por otro lado también puesta a disposición de los ciudadanos a través de lo que se denomina la dirección electrónica habilitada que es un buzón único al que te puedes conectar como ciudadano y suscribir voluntariamente muy importante destacar esto las notificaciones electrónicas no son obligatorias salvo en circunstancias muy concretas que la administración puede determinar y que normalmente nunca van a ir ligadas al ciudadano final sino normalmente a empresas o a entidades jurídicas en principio un ciudadano pero